Y nos vamos rápidamente hasta Cochabamba, quiero saludar por favor al Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, está con nosotros el Canciller Diego Pari. Buenas noches, un placer tenerlo Canciller en el programa. Muy buenas noches Priscila, un gusto saludarla y un gusto saludar a todos los televidentes de Cadena. Canciller, una jornada importante que se dio a conocer ya la fecha esperada por todos los bolivianos. 1 de octubre ya ha marcado en la agenda de la Corte Internacional de Justicia de la Haya para dar a conocer el fallo. El día de hoy se ha comunicado a nuestro agente en la Haya, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, que justamente el día 1 de octubre a las 3 de la tarde, hora de la Haya y 9 de la mañana, hora de Bolivia, se dará lectura al fallo en la demanda presentada por Bolivia sobre el tema marítimo. En ese sentido, Bolivia espera con mucha confianza, con plena seguridad y confianza en sus abogados nacionales e internacionales. Creemos que todos los argumentos presentados, argumentos jurídicos, la verdad histórica y la unidad del pueblo boliviano, nos darán resultados importantes en esta demanda marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Canciller, es muy importante ir conociendo también y analizando las reacciones. Ante el anuncio de un posible fallo a favor de nuestro país, sale el presidente Sebastián Piñera y asegura que nadie va a dividir su territorio y que se está trabajando en torno a ese tema. ¿Cómo ve usted esto? Nosotros hemos trabajado de la manera más profesional, hemos trabajado con todos los argumentos y con todas las oportunidades que nos da el derecho internacional, por tanto creemos que los resultados serán favorables. Tanto Chile como Bolivia estamos comprometidos con el derecho internacional, nosotros celebramos que Chile además haya reconocido que ellos respetan el derecho internacional. Creo que el derecho internacional es el único mecanismo que nos puede permitir llegar a soluciones pacíficas y a soluciones duraderas para ambos países. En torno a la demanda marítima boliviana se ha visto una unidad de los bolivianos, más allá de los colores políticos, de ideologías y demás. Se ha mostrado que todos los bolivianos tenemos un solo objetivo y es lograr una salida soberana al océano pacífico. ¿Esta unidad se mantiene, se siente así todavía, canciller? Definitivamente todos los bolivianos estamos unidos, estamos comprometidos con nuestra demanda marítima. El derecho que tenemos todos los bolivianos a una salida al océano pacífico está en el corazón mismo de todos los bolivianos. Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra vida, por tanto creo que estamos trabajando con la máxima unidad, con la fortaleza que debemos tener, porque la demanda marítima se ha constituido en una política de Estado. No es solamente de un partido, no es solamente de un grupo de ciudadanos, sino es un tema de interés de todos los bolivianos y las bolivianas. Y nosotros creemos que además debemos seguir trabajando con esa misma unidad y con esa misma fortaleza, porque a partir del primero de octubre empieza una nueva etapa, como lo ha dicho el presidente Morales. Una nueva etapa, una etapa de negociación, una etapa de diálogo con Chile. Y creo que ambos pueblos seremos beneficiados por los resultados que vayamos a lograr a partir del diálogo instalado y a partir del fallo que emite la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Canciller, para que el país conozca qué es lo que va a suceder, cuánto dura la lectura del fallo, horarios, viaja una comisión, se estaba analizando la posibilidad de que el presidente también se traslade para escuchar el fallo. ¿Qué está pasando con esto? Nosotros hemos venido ya planificando desde hace mucho tiempo cómo vamos a atender el momento en que se vaya a leer el fallo. Y pues en los próximos días ya se definirá cuál va a ser el equipo que va a ir a escuchar a la AIA, los resultados y la lectura del fallo que va a realizar este alto tribunal. Creemos importante que sea un equipo amplio, un equipo diverso que represente a los diferentes sectores. Y creo que esa definición se dará en los próximos días y el pueblo boliviano lo conocerá. ¿Qué pasa con la presencia del presidente Evo Morales? Es más, en los alegatos hubo observaciones de parte de Chile por la presencia del primer mandatario. ¿Él estará en la lectura y ya se ha definido esto? Es un tema que todavía no está definido. En los próximos días cuando se defina todo el equipo, el equipo en su conjunto que va a asistir a la AIA para escuchar el fallo, seguramente también les informaremos cómo va a estar conformado el equipo que va a participar. En ese sentido todavía no existe una definición y cuando se tome la definición y cuando ya haya la decisión sobre el tema, les estaremos comunicando. Bueno, tenemos algunas reacciones en torno a este tema. Por ejemplo, Carlos Mesa hoy publicaba en su cuenta de Twitter y decía un largo camino, una demanda histórica, un fallo en puertas. Lo esperamos con confianza porque trabajamos como Estado, como equipo, sin improvisaciones y con coherencia. El país ha trabajado de manera conjunta. Todos los actores hemos sido parte de la construcción, hemos sido parte de la sustentación de nuestra demanda y creo que el presidente Morales ha tenido la capacidad de construir, de hacer de la demanda marítima una política de Estado. En ese sentido creo que la lectura del fallo será un momento histórico, un momento sin precedentes para todos los bolivianos y bolivianas. Un momento sin precedentes para Bolivia y un momento que inicia una nueva etapa con Chile en la relación bilateral con Chile. Nosotros celebramos que el canciller chileno haya reconocido y haya dicho, incluso utilizando una metáfora, que para bailar el tango se necesitan dos actores y en ese caso los dos actores que no van a bailar el tango pero quizás van a bailar la cueca son Chile y Bolivia. Una nueva etapa donde ambos países nos sentaremos, debatiremos, negociaremos y encontraremos una salida que sea beneficiosa para ambos países. Una salida que además logre el derecho que tiene Bolivia de una salida al océano pacífico con soberanía. Hablando de Carlos Mesa, canciller, se ha conocido en las últimas horas que se habría ya suspendido a dos colaboradores que trabajaban juntamente al vocero oficial de la demanda marítima boliviana. ¿Por qué se ha dado la suspensión de estos funcionarios? Y si Carlos Mesa sigue siendo el vocero de la demanda marítima boliviana o conociendo ya la fecha, esto termina ya con el trabajo del expresidente. Esta es una decisión directamente administrativa que ya se había realizado incluso antes de que mi persona asumiera la cancillería, por lo tanto no afecta de ninguna manera en toda la estrategia que se está trabajando. Creo que en este momento tenemos un desafío importante que es prepararnos para el día de la lectura del fallo, preparar un equipo sólido y Diremar tiene toda la solidez jurídica, toda la solidez técnica y toda la solidez profesional para enfrentar este momento. Bueno, quiero compartir con usted también algunas repercusiones, por favor. Solo para tener la idea comprendida, ¿Carlos Mesa se mantiene como vocero de la demanda marítima boliviana hasta la lectura del fallo? Perdón, me repite, no le escuché la pregunta. Le pregunto, canciller, si Carlos Mesa se mantiene como vocero oficial de la demanda marítima boliviana hasta la lectura del fallo. En este momento se está trabajando, como ya le había comentado, en establecer un equipo importante, un equipo representativo de los diferentes sectores para poder asistir a la lectura del fallo. Y creemos que el equipo debe tener una composición diversa, con participación de diferentes actores y eso es lo que se va a definir en los próximos días. Bueno, algunas repercusiones, por ejemplo, el expresidente Jorge Tutto Quiroga, quien fue parte de la comisión en los alegatos, decía, Bolivia aguarda con serenidad este fallo histórico para avanzar en nuestra reintegración al Pacífico con soberanía. Los demócratas también exigimos a la Corte de la OEA determinar si la reelección perpetua en contra de la Constitución y referéndum del 21-F es o no un derecho humano. Bueno, ¿qué criterio tiene en torno a esta repercusión y declaración del expresidente Jorge Tutto Quiroga? Creo que este pronunciamiento no merece ser comentado, no merece respuesta, porque en este momento los bolivianos estamos concentrados, los bolivianos estamos unidos en torno a lo que va a suceder el día primero de octubre. El día primero de octubre será un día histórico, un día sin precedentes para el país y creo que el pueblo boliviano está unido, el pueblo boliviano tiene claridad en cuál es el objetivo fundamental de la demanda marítima boliviana. Creo que debemos seguir trabajando en esa línea, con las orientaciones de nuestro equipo jurídico y con las orientaciones de nuestro pueblo. Cancillán, no le pido detalles, porque obviamente por estrategia no lo va a hacer, pero Bolivia, el equipo jurídico, las autoridades están preparadas para lo que viene después del fallo, ya sea a favor o en contra de nuestro país. Es importante saber cómo se va a reaccionar. ¿Se tiene estas reacciones post-Haya? El equipo boliviano, el país está preparado para recibir y está con absoluta confianza de que el fallo será favorable a nuestro país. El resultado será favorable a nuestro derecho de tener un soberano en el Reciano Pacífico y pues ambos países, tanto Chile como Bolivia, estamos obligados a cumplir este fallo porque ambos países hemos reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Ambos países hemos participado de todo el proceso y pues a partir del 1 de octubre empezará una nueva etapa, una etapa donde ambos países tengamos que establecer los equipos de negociadores y en ese marco Bolivia está preparada y Bolivia tiene los mejores profesionales, los mejores diplomáticos, los mejores estrategas para enfrentar esta etapa. Canciller, dentro de este fallo de la Corte Internacional de Justicia de la AIA, ¿se pueden determinar tiempos para este diálogo que se pide en nuestra demanda? Justamente todos esos elementos será la Corte quien defina. Nosotros vamos a asistir con absoluta apertura para escuchar, comprometidos con las decisiones de la Corte, con el derecho internacional, para cumplir cada uno de los términos y de las decisiones que la Corte vaya a tomar. En base a un protocolo que se debe cumplir, más allá de quienes viajen o no, ¿qué es lo que va a suceder? Ya la gente nos daba una hora, la hora boliviana a las 9, que se dará lectura. ¿Esto solo dura eso, la lectura del fallo? ¿Se explican por qué se tomaron esas decisiones o solo se lee el fallo? ¿Cómo funciona? Nosotros hemos sido comunicados el día de hoy en la mañana por parte de la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia de la AIA a través de nuestro agente de que la lectura se dará el día 1 de octubre a las 3 de la tarde, hora de la AIA, 9 de la mañana, hora de Bolivia. Y pues prácticamente el tribunal solamente va a dar lectura al documento ya escrito y resuelto por ellos y tanto Chile como Bolivia solamente asistiremos para escuchar cuál ha sido la decisión que ellos han tomado. Y posteriormente ya será parte del trabajo, parte de la estrategia que cada uno de los países vayamos a establecer, pero ya será posterior a la lectura del fallo que se vaya a realizar. Canciller, ¿cuál sería el mensaje suyo por favor al país en torno a la expectativa de lo que va a pasar el 1 de octubre? Porque todos los bolivianos estamos con esa esperanza de que este fallo sea en beneficio a todos y cada uno de nosotros. No nos van a decir mañana tienen mar, eso es muy importante que la gente lo entienda, pero esto definitivamente va a ser un paso histórico para esta reivindicación marítima boliviana. Usted lo ha dicho muy bien, de manera muy clara y muy precisa. Empezará un proceso, un proceso histórico, un proceso sin precedentes, pero la fortaleza que siempre ha tenido nuestra demanda, desde el momento en que se había presentado en el año 2013, en abril de 2013, cuando se presentó, todo el pueblo boliviano estaba unido. Todo nuestro pueblo trabajaba en un solo sentido, trabajaba con un solo horizonte. En todo el proceso hemos tenido el acompañamiento, el compromiso de nuestro pueblo y creo que en este momento trascendental también nuestro pueblo estará unido, nuestro pueblo estará esperando en las calles, estará esperando en las plazas y creo que esa es nuestra fortaleza. La unidad de nuestro pueblo, la verdad histórica sobre nuestra demanda, pero además el sustento jurídico que tiene nuestra demanda ha sido trabajada con la más prolijidad, una prolijidad profesional, con abogados jurídicamente muy bien formados, con abogados nacionales e internacionales del mayor nivel posible. Le agradezco mucho, Canciller, por haber estado con nosotros en todo a pulmón. Importante escuchar a la primera autoridad del Ministerio de Exteriores en este momento histórico para los bolivianos. Nos quedamos pendientes con los nombres, las personas que van a viajar, esta comisión que seguramente será para reforzar la unidad de los bolivianos en torno a esta reivindicación. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Un saludo a todo el pueblo boliviano.